Miren, a ver, mmm, 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 es chulada Miren gente, donde andamos, para acá, para al lado de la brecha, para el río Para el río, bache, nomás que belleza Yo la verdad tenía, mmm, muchísimos años Muchísimos años que, que no venía para acá Es más, a donde veníamos en un lugar, un poquito más hacia allá Y la neta, estoy sorprendido, la neta aquí, no, 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 no recuerdo yo haber venido Pero yo creo que a lo mejor, a lo mejor ha de ser más para aquí Como les digo, está muy bonito aquí Está como para venirse a pasar el día, mucha sombra De hecho, no hay ni quequenes, ni mocos Pero, ¿sabe qué es? Les voy a seguir para allá, a ver qué onda, a ver si A ver si hayamos un lugar donde Tiremos la parralla, porque Aquí no hay, no hay chance, hay mucha basura Muchos golpes Vamos a ver si nos hayamos un lugar por ahí No hay, no hay Qué chingada Aquí no nos coltamos por aquí Para eso no, no es para mi camino No hay 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 Vean el paisaje Se llama ¿Cómo le dije ahorita? No Sí No No Aquí parece el paraíso, pero está muy bonito Si Vean No hay Me pegó un susto Yo pensé que era una culebra Pero es un cable Sí ay 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 mire esto se arruinó a la orilla hay que seguir ahora volvemos bueno gente pues miren nos encontramos en este pequeño lugar pero la verdad miro que como que hay muchas palizadas y es donde cruza el ganado y no miro la neta no miro que y agarre molinos era bueno tirarle uno y así lo voy a tirar pero la vaca ya no me espantó si había un pescado ahí ya se fue chico que les parece este lugar esta chico como para venir y bañarse pero no no miro futuro no se ve movimiento de pescado yo creo que vamos a ir hacia aquel lugar vamonos vamos a ir vamos a ir A la derecha, Guasal de Sinaloa, gente, ya estamos, mira, vamos a tener que ir de nuevo al puente, porque pues la verdad no, no, el terreno no es como para ir a pescado, no se debimos ir a pescado, y ahorita vamos a checar ahí a ver que bonito hay, igual, si no, 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 Bueno gente, y volvemos a la derecha, con ustedes, y miren nomás, pues nos tuvimos que venir hacia este lugar de nuevo, porque pues allá el terreno, la verdad no me gustó, no me gustó, porque no se mira movimiento, hay mucha palizada, no se puede, pero vamos a hacer lo siguiente, pues le vamos a tirar uno aquí, a ver que es lo que va a ganar, es mal, oiga, si, otros se meten al agua, porque está seco, eh, pero, pues, yo soy gato, oiga, no me ha pegado, sale, 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 voy a recordar los viejos tiempos, cuando iba el camarón, en las pangas, allá, a la bahía, a la bahía, vamos a ver, a ver que sale, ay, que fue el encerrando una, despedida, despedida, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, si no, si no, si no, le vamos a tener que cagar en la noche, un purinazo, ay, no me siento nada, no es que, pero este más parece urina y con turbina vamos a ver vamos a ver si anda el pescado que que entró a la aquí lo que es al río dije sé que sí fíjense que sí se los voy a comentar la verdad este pescado es pescado que entró de allá del mar se vino hasta acá fíjense lo es pescado bueno y este porque me lo voy a llevar no va a chillar el sartén bueno vamos a tirarle otro vamos a dejarlo y ahí le voy a tirar y le vamos a tirar el otro hay enredo pero ahí viene ahí viene una hijo de la fregala que la quería extender bien para encerrar vallas porque aquí es donde marca mal deben de venir unas tres ahí dos tienen varias miren lo más estas también fritas bastante buenas tiraron esta mancha de perro sabe que sería el abusivo de ese miren puro perro negro y están bonitos para aquellos que quieran unos perros pues vengasen para que los rescaten porque yo la verdad ya en la casa ya tengo varios y no puedo tener más vamos a repetir ahorita le vamos a tirar otro otro ahorita volvemos gente con ustedes vamos a tirarle despido vamos a ver si la puedo extender de aquí esta pesada y por no me dan la neta para tirar a gusto vamos a tirarle despido vamos a ver que sale vamos a ver que sale salen 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 eso de ahorita la neta yo creo que las agarré dormido salen 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 5 el jalón muy grande ¿Cómo se llama? Para que nos explique cómo se llama este pescado. Usted es que conoce más. ¿Saben que me gusta que es el medero? Pero aquí le llamábamos topata. Miren, para que vean, esto es espargo lo vamos a echar al agua porque está muy chico. Ya se va de todos modos, la británica. Sartén de aquí, hijo. Sí, sí. El filete es de esa, oiga. Blanco, miren qué bueno los chiquarrones. De estas. No es topata. Por eso, es como si fuera un medero. Lo vamos a echar, esto está grande. Sí, pero unos chicharrones. Ah, está frita bien los chiquilletes. Mira, esta está pequeña, la vamos a echar al agua también. Al rato volvemos con ustedes. Saludos a la gente de aquí de La Brecha Guasave, Sinaloa. Y también para la gente de Tamazula, donde se acabó el hilo. Saludos. Después de los tarrayazos, la encalmada que me pegué ahí en el río, pues miren lo que se me antojó. Esto lo venden aquí en La Brecha. ¿Cómo la ven? Unas fresas con crema. Y aparte, ¿qué le ponen, hija, aquí? Nieve. ¿Nieve? ¿Y qué más? Se le ponen granola también. Órale, órale. Miren, la neta, yo estoy cebado. Ya he venido varias veces para acá. Y se lo recomiendo. ¿En qué lugar nos encontramos aquí? En La Brecha. En La Brecha, claro, sí. A un lado en Los Sorrajes. En Los Sorrajes, sí, sí, sí. Ahí está muy fácil. De la ferretería, enseguida. Aquí está el lugar este. ¿Cómo se llama el lugar? El negocio. La cafetería. La cafetería, órale. Miren. A ver. Es chulada. A ver, a ver. Les voy a comentar a ver cómo me cae. Porque ando con un poco de chorro desde ayer. O sea, chorro cuatro esquinas y llena. Pero no pasa nada. No me he querido curar. ¿Por qué? Porque quiero que salga todo, todo lo que traigo aquí. Ya, ya me estoy. Miren, ya estoy cambiando ya de línea. Miren, ya me estoy alineando. Lo siento por la pobre malemosa que así tiene el bodegón. Un saludo para la malemosa que anda por ahí la loca. Bueno, gente, pues desde aquí, desde La Brecha, Guasave, Sinaloa. Nos vamos a despedir de ustedes. Espero que la pasen muy bien. Un saludazo para todos los que me estén viendo. Saludos para... Y para los que no, pues también saludos. Ahí nos vemos. Nos despedimos. Bye, bye.